33 organizaciones ambientales de 18 estados del país se sumaron a la Alianza México sin Plástico, con la finalidad de proponer soluciones a la contaminación. Esta iniciativa tiene como consigna generar incidencias en la legislación para prohibir la utilización de plásticos de un solo uso e impulsar una educación en torno al cambio de hábitos de consumo que dejen de considerar envases con ese tipo de material. La Alianza México sin Plástico resaltó que solo 22 estados del país cuentan con leyes para la gestión y prevención de residuos sólidos. De acuerdo con su reporte, el porcentaje de residuos que se recicla en México es muy bajo y la capacidad operativa para hacerlo es casi nula, lo que se suma a que muchos envases ni siquiera puedan ser reciclados. La representante de la Organización de las Naciones Unidas en México, Dolores Barrientos, también parte de la Alianza, explicó que se pretende transformar la forma en la que las sociedades se relacionan con el material plástico. Según el informe de la Alianza México sin Plástico, es necesario transitar a una economía circular donde los envases, embalajes, envolturas y empaques tengan un mercado de reciclaje, ello sumado a la necesidad de eliminar los productos innecesarios. Notimex.